¡Arranca! ¡Chamacos! Estamos vivos solo por hoy. Y aprovechando que estamos vivos, hay que darle la bienvenida a los chamacos mexicanos, a los 14 sobrevivientes que están llegando en este momento al agriopuerto directamente desde Egipto, los que sobrevivieron al accidente ese que fue una cosa tremenda. A todos ellos los estamos bienviniendo. ¡Qué bueno que están bien! ¡Qué bueno que ya están en su país! Y basándome en fuentes que no puedo revelar, pero que son totalmente fidedignas, estoy en condiciones de informarles que hoy, hoy sí es 5 de junio. 5 de junio y es miércoles. Y les comunico que el lugar que dejó vacante, Alfredo Castillo, en la PGR, para irse a la Procu del Consumidor, ya está ocupado. Por si ustedes querían el puesto, ya no, ya no, ya se ocupó. Ese que quedó en la PGR ahora lo tiene Renato Sales. El abogado tuvo que soltar la Procuraduría de Campeche para venirse a chambear con Murillo Caram. Renato Sales fue su procurador jurídico y también de averiguaciones previas en el gobierno perredista del DF con Andrés Manuel. Y entre otras investigaciones, tuvo la de la activista, ¿se acuerdan, de Digna Ochoa? Bueno, esa le tocó a él. Y para que ustedes valoren la información, aquí está la Galería Mañanera. ¡Hora de... ¡Saula! Oigan, mis chamacos, desde luego también es homenaje al chino Herrera. El título de esta cuestión pictórica es El dragón y el águila. ¡Saborreros! Así, bueno, así no se dice en China, así les digo yo a ustedes. ¡Saborreros! Ahora sí que los chinos se van a deleitar con dos de los mejores productos mexicanos que pueden exportarse. El preciso Henry Monster, Peña Nieto, y el preciso de China, Xi Jinping, que allá en su casa le dicen, es chino, firmaron un convenio por medio del cual al dragón asiático le van a entrar directamente las carnitas y el tequila. ¡Va a ser una cosa impresionante! ¡Es muy chido! ¡Es muy chido! Cuando le dijeron al presidente, carnitas y tequila, ¡muchiro! ¡Cirolero! 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 También dijeron que van a arreglar una bronca textil que hay entre los dos países y además habrá un grupo de alto, de altísimo nivel, ¿eh? ¡Un grupo! ¡Va a ver! ¿Hasta Dorian va en el grupo? ¿Hasta Dorian va en el grupo? Dijeron, ¿quiere a Dorian? ¡Cirolero! ¡Cirolero! Un grupo de alto nivel para buscarle a las mejores oportunidades de inversión entre las dos naciones. Hasta dicen que van a aumentar los turistas, tanto de aquí para allá como de allá para acá. ¡Los de los ojos rasgados, desde luego! Que vendrán a gozarte a Tihuacán y como ustedes ni en sueños podrán viajar a China, seguramente los chinos invertirán aquí para hacer una muralla china para que ustedes paguen un boleto, se den un quemón y crean que visitaron la tierra de Confucio. ¡Cirolero! ¡Órale! Todo se paga de esta cochina vida. Esta imagen que ustedes están viendo y los de radio se están imaginando, se llama Los perros le sacan la vuelta. Y esto es a propósito del señor este Granier, el exgobernador. Mira, o sea, ya está cañón cuando yo a un perro te saca la vuelta. Porque te puede ir tan mal que te pueden decir, no, pues nada más falta que te orine un perro. Pero ya cuando el perro te saca la vuelta, que le dices, no seas gandalla, oríname, cabrón. Una miadita, yo aquí, para el amigo. Ya cuando el perro te dice, ni... Ni... Bueno, hasta parece manda, pero les tengo que informar que la Auditoría Superior de la Federación ya analiza desde el 2 de junio las probables anomalías que puede haber este... que pudo haber hecho el famosísimo químico Granier. Eso lo dijo Juan Manuel Portal Martínez, que es el mero Auditor Superior de la Federación. A lo que le andan rascando es a los fondos federales que supuestamente se desviaron, supuestamente se desviaron y que se iban a gastar en educación básica, salud y seguridad y que eran unos... mil novecientos millones de morlacos. O sea, tampoco voy a decir como para hacer tanto borlote, ¿no? Mil novecientos millones de pesos. ¿Qué estás comiendo, Dorian? Sí, ya empezaste a correr, cabrón. Llego en la mañana, ya estoy corriendo, señor, ya estoy corriendo y ahorita volteo. ¿Qué estás comiendo, cabrón? ¿De qué tamaño el virote? Ni las francesas se comen ese tamaño de baguettes. Bueno, por si fuera poco, el presidente del PRI, en lo de Granier estábamos... Antes de que me interrumpiera Dorian con sus masticadas, ¿no? Fíjate cómo está lo del Granier. El presidente del PRI, César Camacho Quiroz, ya dijo que no hay nada que impida que al químico Granier le den una patada del siempre impoluto partido revolucionario institucional. ¿Cómo estará apestado este carnal? Que hasta Roberto Madrazo lo señala con dedos flamígeros. ¿El que se brincó en el maratón? Roberto Madrazo, el del maratón de Berlín, el que empezó la carrera y de pronto... ¡Ya llegué! El mismísimo. Lo anda señalando... ¡Qué tramposo este güey! Roberto Madrazo. Bueno, nos dicen... Fíjate cómo estará la cosa. Que muy pronto habrá un deslinde de Mario Marín, de Ulises Ruiz, de Humberto Moreira. Bueno, no me crean. Está tan jodida la cosa que creo que hasta se va a deslindar Raúl Salinas. ¡Órale! No, no se preocupen. No se preocupen. Así se llama. Se llama así nuestro retrato. Ya casi somos primer mundo donde para la gente de radio estamos viendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No se asusten. No vamos a hablar de hijos nuevos, ¿eh? No, no, no se preocupen. Para que ya no se pasen de veras, la Suprema Corte de Justicia dejó muy en claro que ningún acusado de cualquier delito puede quedar desprotegido y por eso al declarar ante las autoridades deberá tener con él a un abogado. No, no. No, nada más para que sepas. Estamos en 2013. Estamos en 2013. Y se está diciendo que si te acusan de algo y te presentan ante la autoridad debes tener un abogado al arro. No es como en las películas de los 50 que iba tu mamá diciendo no, señor juez, es muy buen hijo, mi niño. Es muy bueno, es muy lindo. Se va a portar muy bien. No, no. Yo respondo por mi compadre. Siempre ha sido un hombre de bien. Como en los 50. Ahora tendrá que haber un abogado. La tremenda Corte que ya no dice que ya no basta que una persona de la confianza esté acompañando al presunto. No, no, no. Ayer la Corte le dio un amparo a una persona que fue acusada de robo y homicidio calificado en Michoacán. Y como no contó más que con la presencia de su señor padre al declarar ante el Ministerio Público los ministros consideraron que se violó su derecho de contar con una defensa adecuada. O sea, el abogado. Aún no determinan qué alcance tiene ese amparo. Ojalá que esto permee que esto vaya a todos lados a la sociedad y todos, 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 hasta los que hasta los que se chingan un baguecito en la mañana. Todos los que se han acusado de cometer algún delito, felonía o felatio cuenten con un debido proceso. ¡Órale! Son las seis de la mañana con cuarenta. Mis chamacos, estamos en Foro TV, estamos en W Radio, el mañanero está al aire y por hoy nadie lo puede remediar. ¡Órale! 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 ¡Órale!